La promesa del cambio ha sido la clave de la victoria en las elecciones americanas, las más mediáticas de la historia y las que esta mañana presentaban en el séptimo seminario internacional de comunicación política y electoral organizado por Mass Consulting Group y la Universidad George Washington, los asesores políticos de Obama y McCain. Los votantes estadounidenses buscaban un cambio, y ese cambio era el mensaje de la campaña de Obama. Era muy difícil para los republicanos poder representar el cambio y Obama lo ha representado mejor. Cuando hemos hablado en la conferencia de construir la marca Obama, significa transmitir a las personas lo que es Obama. Es una persona que inspira, que representa un cambio, que representa un cambio para Washington y una visión muy distinta del liderazgo en un país que lo necesita. El mensaje del candidato demócrata se extendía a lo largo de los 50 estados y mientras los republicanos, conscientes de que Obama les superaban, continuaban en la lucha. El problema es que sabes que no vas a ganar, pero estás allí. Tienes que seguir demostrándolo. Así que sigues en la carrera. Si algo ha quedado claro es que la campaña se ha librado en los medios, y más concretamente en Internet. Pero, ¿qué uso le dará Obama a la web a partir de ahora? Internet está en el ADN de la campaña de Obama. La nueva web, Change.gov, usará Internet de muchas maneras, diferente a como lo han hecho los presidentes anteriores. Un ejemplo es que durante décadas los presidentes han lanzado mensajes radiofónicos a los americanos cada sábado por la mañana. Barack Obama lo pondrá también en YouTube.